Un monte vecino canta un cardenal Y un mediodía de flechas lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a escuchar En el lugar del tiempo la vida se unió Junto con la inocencia en que nace el amor Los cuerpos no son carne que regala a Dios Tierra bendita, tierra de palos y mar Esta guerra es eterna, es furia que va Que baila por las naciones donde hay libertad En un monte vecino canta un cardenal Y un mediodía de flechas lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a escuchar En las calles florece una juventud Que busca su futuro, donde está tu amor Mi rebelión te canta lo que nos faltó Un beso es solo un beso y una condición Relata algo que en la noche a mi niño asustó Por irme de la guía quiero tu perdón Venía de bailarines de brazos al sol Se mueven como las ramas flexibles al viento Me hizo un descanso al este por los de oración En las calles florece una juventud Que busca su futuro, donde está tu amor Mi rebelión te canta lo que nos faltó Seguimos cantando Vamos a seguir con un huayno Vio verde de Jorge Melico ¿Y con qué nos despedimos? ¿Con Dios? Ah, bueno, listo, es todo tuyo Bueno, queda el criterio tuyo El aplauso para despedir a esta joven Que trajiste río verde Que trajiste río verde Que tendrás en esa piedra Que en el fondo reverdece Que por lo verde parece ser Por lo verde parece ser Es el llanto de mi amado Que en el cauce vuelve a crecer Río verde, río verde Agua clara que se pierde Río verde, río verde Vuelve a pagar mi ser Prometiste volver Dijiste que al fin podías querer Prometiste ser fiel Que al verte partir a mar Se jure Río verde, río verde Agua clara que se pierde Río verde, río verde Vuelve a pagar mi ser En invierno no bajarás En invierno no bajarás En las cumbres no bajarás En las cumbres te quedarás Atrapado entre la nieve Dulce ojito de agua verde Dulce ojito de agua verde En septiembre te mirarás Atrapado entre las flores Río verde, río verde Río verde, río verde Agua clara que se pierde Río verde, río verde Vuelve a pagar mi ser Prometiste volver Dijiste que al fin podías querer Prometiste ser fiel Que al verte partir a mar te jure Río verde, río verde Río verde, río verde Agua clara que se pierde Río verde, río verde Vuelve a pagar mi ser